Y Jimin y V solían pelear con frecuencia, ¿cuál es el motivo? En todo grupo de amigos la comunicación es clave para que las cosas funcionen, de esta manera no hay muchos males entendidos y además pueden conocerse mejor el uno al otro. Para Taehyun y Jimin ocurrió algo similar, pero en sus primeros años era común que discutieran incluso sobre cosas muy pequeñas. Durante la época en la que BTS debutó en Japón, ellos dieron varias entrevistas para dicho país y fue así que ellos mismos confesaron cómo era la relación amistosa de estos chicos, así como los momentos en los que era común verlos pelear. Ellos piensan que en realidad son tan cercanos que pueden decir las cosas como tal y cómo piensan, pero a veces eso los lleva a enfrentar puntos de vista. El intérprete de Filter confesó que la mayoría de las peleas eran relacionadas con la comida o el sueño. ¿Será que no compartían los mismos hábitos? Sus compañeros de BTS revelaron la verdad. Los chicos dijeron que incluso habían discutido en medio de sus prácticas, pero notaron que en especial se enfrentaban cuando se trataba de comida y en este caso B tomó completamente la responsabilidad. El cantante de Winter Bear dijo que no suele cocinar, por eso cuando ordena platillos tienen a tomar comida de sus compañeros y eso a veces les hace enojar, especialmente a su amigo Park Jimin. Todos sabemos que entre ellos hay un fuerte vínculo y una amistad envidiable, pero resulta muy interesante cómo ha evolucionado su cercanía.